Me acerco a tu presencia, oh maestro Ante ti yo estoy al descubierto No hay expectación ninguna, solo la mirada tuya El corazón se me acelera al tu llegar Yo me acerco a tu presencia, oh carpintero Necesito tus palabras, tus consejos Que tu gracia hoy me inunde, rey soberano ven y fluye Porque el anhelo y el deseo es adorar Santo Espíritu ven, restaura el alma Restaura el alma, restaura el alma Santo Espíritu ven, restaura el alma Restaura el alma, restaura el alma Santo Espíritu ven, restaura el alma Santo Espíritu ven, restaura el alma Restaura el alma, restaura el alma Santo Espíritu no apartes tu mirada, tu presencia de mi ser Enseñame, corrige y también perdón Y como un niño pide del cariño de su madre Así Dios yo quiero ser Santo Espíritu, enséñame tus pasos Quiero ser más como tú Quiero más de tu trato, pero ven corrígeme Vivir en tu presencia y que tu agua sete a mi ser Santo Espíritu ven, restaura el alma Restaura el alma, restaura el alma Santo Espíritu ven, restaura el alma Restaura el alma, restaura el alma Santo Espíritu ven, restaura el alma Restaura el alma, restaura el alma Santo Espíritu ven, restaura el alma Restaura el alma, restaura el alma Ah, 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 ah